Conmigo de Dios, a los odios amaneció Oh, oh, a los odios amaneció Sube la tele, batalla y el sol en la ventana Después de haberlo hecho toda la madrugada Todavía la andan buscando De bien no se fue y no ha vuelto Quisiera, quisiera, me doy otra noche bella Otra noche bella Quisiera, le compro otra botella Otra botella Quisiera, me diría, la toma a mi manera O como ella quiera Quisiera, se intriga, me doy todo lo que quiera Hola, conmigo, sí, en un lugar especial Una noche pa' recordar Detrás de ella me fui Como un loco con su locura Quería una nueva aventura Nos pasamos de copa y les cuento que ya es una dulzura Una dulzura La llevé pa' mi casa, nos besamos, hicimos travesuras Otra vez Y ahora la tengo en mi habitación Su cuerpo me quemó, es la tentación Ahora le puse una condición Dicimos y vi que no parecen ropa Quisiera, quisiera Le doy otra noche bella Otra noche bella Quisiera, le compro otra botella Otra botella Quisiera, vivir a todo a mi manera O como ella quiera Quisiera, se intriga, le doy todo lo que quiera Le doy lo que quiera a la nena Se agarra mi cadena Cuando está solita Soy el que el vacío le llena Que si nunca frena Sacude la morena Tú eres tú el plato favorito de mi cena Bajo la luna llena Coge bombi plena Si no llego a tiempo se mata sola la nena Ninguno la encadena es más suelta que la rena Se me pone loca cada vez que escucho el tema Sola se levanta y el sol en la ventana Después de haberlo hecho toda la madrugada Todavía la andan buscando Quisiera, quisiera, le doy otra noche bella Otra noche bella Quisiera, le compro otra botella Otra botella Quisiera, vivir a todo a mi manera O como ella quiera Quisiera, se intriga Le doy todo lo que quiera DJ Kronox, baby Está rompiendo la pista, ok? Chau! 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 Chau!